Nos encontramos en el humedal Santa María del Lago. Es uno de los 15 reconocidos en la ciudad de Bogotá. Acá se alberga una gran variedad de individuos arbóreos y también de aves. Pero extrañamente vemos al fondo dos polisombras. Ya les vamos a contar de qué se trata. En este lugar se están instalando materiales sintéticos similares a las que el alcalde mayor de Bogotá y su director del IDRD vienen instalando con la denominación de canchas sintéticas. Es decir, se está invadiendo la ciudad, incluido este hermoso territorio de humedal, de materiales sintéticos que afectarán indudablemente el ambiente, no solamente de esta humedal, sino de la ciudad de Bogotá.